Muy buenas noches bienvenidos a Viva Noticias como siempre todos los viernes aquí estamos a través de Viva Visión Canal 22 de Global Televisión con ustedes informándoles sobre todo lo que ocurre en Sevilla y la región durante esta semana. Saludamos también a todas las personas que nos ven en www.canalvivavision.com.co. Aquí están nuestros titulares. Preocupación ciudadana por el riesgo de deslizamiento ante aprovechamiento ilegal de un predio declarado como zona de reserva. Un hombre fue asesinado el pasado fin de semana en hechos que son materia de investigación. Armada Nacional adelanta convocatoria a jóvenes interesados en integrarse a sus filas. Gobernador inauguró puente en Paila Arriba y recibió homenaje por parte de la Administración Municipal. Mediante decreto, el gobierno local prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes durante este fin de semana, entre otras actividades. Conductor que rodó en su vehículo cerca de 100 metros sobrevivió para contarnos su historia. Dos equipos de fútbol de salón sevillanos buscarán llegar a la final del Campeonato Municipal de Caicedonia. El desarrollo de estas y otras noticias en la presente emisión. Bienvenidos. En medio de protestas aisladas por parte de docentes y estudiantes que reclamaban condiciones educativas dignas, Gobernador del Valle inauguró el puente de Paila Arriba. El gobernador del Valle inauguró oficialmente el puente construido en el corregimiento de Paila Arriba. Acompañado por los alcaldes de Bugalagrande, Caicedonia y Sevilla, el mandatario departamental cortó la cinta, que da por terminado el proceso que inició hace casi un año. El acto fue aprovechado para dar a conocer inversiones importantes en la región, especialmente en cuanto a la adecuación de la vía que de Tuluá conduce a Trujillo. Hoy se colgó en las páginas de la licitación por más de 58.534.273.343 millones para la vía entre Tuluá, Río Frío, Trujillo, Salónica. Estudiantes y docentes del lugar protestaron de forma pacífica por la falta de docentes, desayunos escolares y una sede digna para adelantar su formación. Sin embargo, nadie pareció prestarle atención a una comunidad que se sume en la pobreza por cuenta, en parte, del abandono gubernamental. Durante la actividad se anunció la inversión de mil millones de pesos para la recuperación del tramo que une el sector de las piñas con la variante. Vamos a invertir mil millones de pesos para el alto de las piñas en la estación, que es la popular llamada de vía del alambrado. Vamos a hacerla con recursos de la sobretasa de la CPM. Para el caso de la cristalina, el gobernador no entró en detalles y se limitó a decir que se esperan algunos permisos por parte de la CBC para iniciar obras, situación que podría aplazar aún más la solución a una problemática que quizás no vea su fin durante el presente año. El problema de más de 100 años lo estamos solucionando con esta obra. Primero invertimos mil millones, ahora son 5.653 millones y prácticamente queda solucionado. Estamos esperando dos permisos de la CBC para solucionar definitivamente el problema de la cristalina, que es la falla del Romeral. Una vez finalizado el acto protocolario, el mandatario se desplazó hasta Sevilla haciendo una parada en la cristalina para abordar el carro de los bomberos que lo conduciría hasta la Plaza de la Concordia, lugar donde era esperado para ser objeto de homenaje por parte de la Administración Municipal como muestra de agradecimiento por la inversión hecha en esta ciudad. Una volqueta fue entregada por el departamento durante la ceremonia. Milagro de vida. Hombre que rodó por un precipicio dentro de su vehículo sobrevivió para narrar lo sucedido. El vehículo quedó completamente destruido. Eran aproximadamente las 9 de la mañana del martes, cuando la alarma del cuerpo de bomberos sonó para anunciar que algo había sucedido. En la comunidad se regó rápidamente el rumor de que un vehículo se había accidentado en un sector de la vereda Coloradas. Inmediatamente los organismos de socorro se trasladaron al lugar para atender la emergencia. Al llegar, se encontraron con un panorama desolador. Un hombre yacía atendido al lado de la vía, mientras que se desconocía la suerte del conductor del automotor. Rápidamente se pudo establecer que era auxiliado por habitantes del sector en la parte baja del precipicio de unos 100 metros y se procedió al traslado urgente de ambas personas al Hospital Centenario, donde fueron valorados. Yo venía bajando en la camioneta con un amigo y nos quedamos sin frenos y la camioneta se volcó y salió rodando por un abismo bien prolongado. Yo creo que las imágenes van a mostrar por dónde salió. Aunque la gente daba por muertos a los tripulantes de la camioneta, José Javier Álvarez está más vivo que nunca y narró lo sucedido a Viva Noticias sin explicarse cómo es que sobrevivió. Es una cosa inexplicable que yo le esté contando el cuento, que yo esté vivo, porque es que para como quedó el carro, como por donde rodó, era para que no hubiera quedado nadie vivo. Y don Luis, pues él se tiró, cuando dio cuenta que la camioneta estaba sin freno, él se lanzó de la camioneta y yo sí seguí en ella hasta donde llegó el carro. Fueron segundos angustiosos en los que solo tuvo mente para contar las vueltas que daba su carro mientras él permanecía en su interior. Dice este hombre que pareciera estar hecho de un material extremadamente resistente, que nunca perdió el conocimiento y alcanzó a salir por sus propios medios de entre las latas retorcidas. Vecinos del sector se convirtieron en sus primeros auxiliadores. La verdad es que uno no siente nada. Yo alcancé a contar como cinco vueltas que dio el carro y cuando ya me di cuenta ya estaba fuera de la camioneta, pero la camioneta quedó para allá a cinco metros de donde yo quedé. Y ahí salí y entonces yo en ningún momento perdí el conocimiento. Y yo sentía que a unos labriegos hacían bulla, que sí, que por aquí está, que por aquí está. Entonces yo los llamé y me ayudaron, que me ayudaron, que ahí estaba yo. Y me sacaron unos muchachos amigos míos conocidos, don Alfredo, el de la partida de San Antonio y Colorado, y unos muchachos de aquí de Sevilla que les dicen San Antonio, que viven por allá también. Ellos fueron los que me acaron junto con otro muchacho que no conozco. Pero todo el mundo se portó muy bien, maravillosamente bien. Cuenta don Javier con algo de humor que incluso recibió llamadas a su celular para preguntar dónde iba a hacer la velación, ya que el rumor que se extendió en la comunidad era que nadie había sobrevivido y agradece la acción oportuna por parte del Cuerpo de Bomberos y de la comunidad que le brindó ayuda. El cuento era que yo me había muerto y eso es anecdótico porque hasta el celular me llamaron a preguntar que a dónde me tenían, que a dónde me iban a velar. Con eso le digo todo, es que sí, la gente está convencida que en ese accidente yo me había matado, como hubo tanto despliegue de bomberos y sobre todo un agradecimiento a los bomberos, a todos, en especial a Jimmy Márquez, a todos, a todos, a todos. Muy maltratado pero sin ninguna afección grave interna o externa, don José Javier tendrá que pasar unos días en recuperación durante los cuales seguramente contará una y otra vez a sus amigos. Lo ocurrido en la mañana de un martes que seguramente nunca podrá olvidar, porque peleó con la muerte y salió victorioso. El pasado fin de semana estuvo marcado por hechos de violencia en Sevilla y Caicedonia. Un muerto en la capital cafetera y dos en la centinela del valle encendieron las alarmas de las autoridades. La muerte de tres hombres en hechos confusos encendieron las alarmas de las autoridades en Sevilla y Caicedonia. En todos los casos, los oxisos presentaban heridas con armas cortopunzantes. El día sábado 11 de abril, a eso de las cerca de las 10 de la noche, municipio de Caicedonia, barrio Obrero, se presentan las lesiones a una persona quien posteriormente fallece, lesiones ocasionadas con armas de fuego, móviles y agresores son materia de investigación por parte del personal de la unidad de investigación criminal del municipio de Caicedonia. Asimismo, se registra para el día domingo 12 de abril, a eso de las 7 de la mañana, el municipio de Sevilla, cuadrante 1, barrio San Luis, otro hecho lamentable en vía pública donde es hallado un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino quien también frente a esto los móviles y agresores son materia de investigación. Para el caso de nuestro municipio, el asesinato se cometió a un hombre de unos 40 años de edad identificado como Ernei Zapata, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el sector del barrio San Luis hacia las 7 de la mañana del pasado domingo. Según hipótesis que manejan las autoridades, el hombre habría sido persuadido por dos individuos de desplazarse hasta el lugar y al llegar se presume que procedieron a robarle sus pertenencias aprovechándose al parecer de su alto estado de alicoramiento. Varias heridas en su humanidad acabaron con su existencia. Las altas horas de la madrugada en las que esta persona se encontraba transitando con un avanzado estado de alicoramiento, persona que al parecer es abordada de acuerdo a lo que se ha podido investigar, es abordada por otros sujetos quienes de cierta manera lo intimidan o lo convencen de desplazarse hacia otro lugar y donde finalmente pues en una de las hipótesis que manejamos que puede ser por haberle cometido el hurto a algunas de sus pertenencias puede ser este el motivo que le ocasiona finalmente en este hecho lamentable de la muerte a esta persona. La comunidad se encuentra consternada ante este hecho de sangre cuyos móviles son materia de investigación. Comunidad del Barrio Cincuentenario denuncia aprovechamiento indebido de predios públicos, lo que pone en riesgo estabilidad del terreno. Un sector del Barrio Cincuentenario se encontraría en riesgo de presentar deslizamientos luego de años de tranquilidad. La preocupación inició después de que el propietario de una finca aledaña, el antiguo Hospital San José, talara algunos árboles y afectara la vegetación de un terreno cuyos derechos serían del departamento. El espacio estaría siendo adecuado para la tenencia de ganado, sin importar el peligro que esto representa para el delicado ecosistema y las viviendas ubicadas cerca al lugar. Aunque la comunidad ha intentado hacer entrar en razón al presunto invasor, las actividades avanzan, siendo cada vez más evidente el daño. Nosotros fuimos declarados zona de riesgo hace más o menos 20 años, porque esto era una calle y esta calle se fue toda. El municipio nos hizo obras para mitigar el problema, Coavalle también, y entre las obras que nos hicieron, nos hicieron estos gaviones. Pero nos dijeron que si no cuidábamos esa reserva forestal, esos gaviones no nos iban a servir de nada. Eso hace 20 años y eso no se había tocado y hasta este momento nosotros no hemos tenido ningún inconveniente. Pero el vecino de la finca decidió extenderse hacia allá y meter ganado ahí, lo que para nosotros es muy, es mortal, mortal para nosotros, porque ya no nos va a proteger nada. Nosotros se lo explicábamos y quisimos que lo entendiera, pero el señor no lo ha querido entender. Ante esta problemática, los potenciales afectados han decidido oficiar a las autoridades competentes en la búsqueda de poner freno al accionar de una persona que a la larga podría ser víctima de su propio invento. Sacamos una carta que en este momento la tenemos ya lista y la estamos haciendo firmar de todos los vecinos y de todos los propietarios de las casas, a todos los que el problema perjudica, para llevarla al alcalde, llevarla a la CBC, llevarla a personería y llevarla también a ustedes también, pasarles una copia de la carta. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, lo que tenemos listo con todos los vecinos, a todos los dijeros, miren lo que está pasando, porque ya era una problemática social, ya no es personal entre él y yo, porque él inicialmente pensó que yo lo quería atacarle, y yo no es eso, nosotros le explicamos a usted cuando llegó ahí. El comandante del tercer distrito de policía ha indicado que la institución está dispuesta a brindar su apoyo desde la sección ambiental, pero que es un problema en el que también deben intervenir la administración y la CBC. Cuando tenemos este tipo de dificultades, pues esperamos por supuesto que la comunidad denuncie de manera oportuna, ya hemos atendido algunos casos por parte de la policía en zona rural, precisamente frente a la tala de árboles, sin que haya ninguna clase de permisos por parte de la CBC, de las autoridades competentes, y donde pues finalmente se han incautado los elementos que han sido utilizados para esta tala, y han sido judicializadas aquellas personas que se han visto vinculadas al desarrollo de estas actividades. Por su parte, el secretario de gobierno prefirió no referirse a la situación, ya que el oficio no ha llegado a su despacho, y dijo que una vez esto suceda, estará dando a conocer a la comunidad sobre las acciones que desde esa dependencia se pueden emprender para contribuir con la tranquilidad de los denunciantes. Viva Noticias seguirá al tanto del desarrollo de este caso. Jóvenes son invitados a definir su situación militar, prestando su servicio en la Armada Nacional. Durante la presente semana, un oficial de la Armada Nacional estuvo en Sevilla, convocando a los jóvenes que aún no han definido su situación militar, para que lo hagan en esa institución, brindándoles además la información necesaria a aquellos quienes quieren hacer carrera. Dentro de los procesos que tiene la Armada Nacional están los procesos de los jóvenes que quieran definir situación militar como infantes de marina, igualmente aquellos jóvenes que quieran hacer carrera militar en las diferentes escuelas de formación que tenemos, que está la Escuela Naval de Cadetes, los jóvenes que quieran hacer carrera como oficiales, tanto oficiales navales como oficiales de infantería de marina, igualmente los jóvenes que quieran ingresar como suboficiales, está la Escuela Naval de Suboficiales ubicada en Barranquilla y la Escuela de Formación de Infantería de Marina ubicada en Coveñas. Posterior a eso, jóvenes profesionales, bachilleres, técnicos profesionales y tecnólogos que quieran ingresar a la institución, están abiertas las convocatorias. Toda esta información más amplia la pueden encontrar en la página www.astemarino.mil.co o en el Distrito de Incorporación Naval, número 8, que está ubicado en la ciudad de Pereira, en la calle 20, número 906, segundo piso, y en los teléfonos 334-4669 y 310-581-0912. Los requisitos de ingresos son mínimos, por ejemplo, no es indispensable ser bachiller, los hijos únicos tienen alguna limitación para acceder. Ser mayor de edad, menor de 27 años, no haber definido situación militar, no ser hijo único, aquellos jóvenes que son hijos únicos, lo único que le pedimos es una declaración extrajuicio donde voluntariamente se presenta con nosotros y quiere ingresar a la Armada Nacional y que haya tenido hasta quinto primaria como mínimo. Quienes decidan tomar este camino reciben beneficios especiales, entre los que se cuenta la posibilidad de capacitación y mayor facilidad para su profesionalización. Una capacitación naval militar dentro de la institución, un estatus obviamente dentro de la sociedad que va a salir reservista de primera clase de la Infantería de Marina, de la Armada Nacional, y pues que más que a los 12 meses el joven que quiera seguir y proyectar su carrera o su proyecto de vida puede, posterior a eso, hacer ya a los 12 meses de estar prestando su servicio militar como Infante de Marina, puede hacer el proceso, la institución lo apoya para que haga el proceso en las diferentes escuelas de formación. Contrario al pensamiento común y según lo ha dado a conocer el uniformado, el proceso formativo es asequible en cuanto a los costos. Para quienes desean prestar su servicio militar, la inscripción y exámenes son gratuitos. El joven que quiera ingresar como Infante de Marina, la inscripción no tiene ningún costo, los exámenes no tienen ningún costo y dentro de la institución va a recibir antes una bonificación mensual. Y por otro lado tenemos las diferentes carreras o procesos para los jóvenes que quieran hacer carrera militar como oficial o suboficial. Dependiendo del proceso tienen unos costos. ¿A qué voy con esto? Los costos son muy asequibles, de pronto hay una desinformación en la población en donde se ha creado un mito que ingresar a la Armada Nacional de pronto es muy costoso. Entonces acá yo estoy nuevamente verificando y rectificando esta información que no es tan costoso como la gente cree. Hoy en nuestra sección Sevilla en 90 segundos informamos sobre la ley seca decretada por el gobierno municipal, la jornada de vacunación programada para este sábado y lo que ha pasado con respecto al transporte escolar, entre otras noticias de interés. Con la expedición del Decreto 051 el alcalde municipal y la Secretaría de Gobierno han determinado que a partir de las 6 de la tarde del sábado 18 de abril y hasta las 6 de la mañana del lunes 20 no se podrá expender ni consumir licor en la jurisdicción del municipio de Sevilla. Lo anterior debido a que en todo el país se adelantarán consultas de los diferentes partidos y movimientos políticos el día domingo. El acto administrativo también prohíbe el tránsito de motocicletas con parrillero, el transporte de escombros y la venta de gas a domicilio, entre otros aspectos. Durante varios días un amplio sector del municipio estuvo con cortes permanentes del servicio de acueducto debido a daños en el sistema de conducción del líquido en un tramo aledaño al Hospital Centenario. La tubería de desvesto cemento, que ya es obsoleta, presentó filtraciones que obligaron su reparación. Sin embargo, en dos ocasiones los empalmes realizados no soportaron la presión y sucumbieron, teniendo que ser intervenidos de nuevo hasta conseguir restablecer de forma definitiva el suministro. La antigüedad del sistema podría obligar el cambio de aproximadamente 120 metros de tubería en los próximos meses para evitar que hechos como este se vuelvan frecuentes. Este sábado se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación en Sevilla. En los puestos que serán instalados en la Plaza de la Concordia, Parque Uribe y Hospital Centenario, se atenderá a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas o en edad fértil y adultos mayores de 60 años. Cientos de estudiantes de la zona rural continúan en incertidumbre con respecto a la prestación del servicio de transporte escolar, el cual debe ser contratado por el municipio. Hasta la fecha se desconoce cuándo se dará solución a la problemática que ha generado protestas frecuentes por parte del estudiantado, docentes y padres de familia. Equipos de fútbol de salón sevillano sueñan con alcanzar la final en Campeonato Municipal de Caicedonia. Este lunes, dos equipos sevillanos buscarán su paso a la final del Campeonato Municipal de Fútbol de Salón que se realiza en Caicedonia. Los combinados de la capital cafetera que hacen parte de las categorías menores se medirán ante los locales en una instancia a la que ya están acostumbrados a llegar cada año. La visita a la Centinela del Valle servirá también para jugar un partido amistoso como preparación de la selección con miras a los próximos Juegos Departamentales del mes de junio. Voy con la categoría 2000-2003 en la semifinal, ya vemos cuatro finalistas. Vamos con la categoría 2004-2005, también hay cuatro finalistas. Y a las 7 de la noche juego con el equipo que va para los próximos Juegos Departamentales un amistoso contra la selección de Caicedonia. En esta ocasión la meta es alcanzar el primer lugar del torneo el cual ha sido esquivo en temporadas anteriores. El año pasado lastimosamente perdí la final ustedes estuvieron allá por un golcito pero esta vez espero pasar ya a la final y ganarnos la premiación de allá. El profe Villegas tiene la responsabilidad de clasificar al seleccionado local a los próximos juegos contando con un nutrido grupo de deportistas que entrenan con mucho amor para lograr su objetivo. Nosotros tenemos afortunadamente 27 jóvenes entrenando con miras a los juegos departamentales y el equipo prácticamente pues ya está en mi cabeza pero sí tenemos buena preparación llevamos ya varios años de trabajo creo que esta vez vamos a clasificar. Con la participación de delegaciones procedentes de diferentes lugares del país se llevará a cabo un importante evento de BMX en Sevilla. Este domingo 19 de abril se llevará a cabo una competencia de BMX en este municipio el evento al que asistirán delegaciones de diferentes regiones se realizará a partir de las 9 de la mañana en la pista aledaña a la cancha ubicada en la parte alta del barrio Fundadores las categorías que se premiarán serán las de novatos expertos y profesional además del reconocimiento a la mejor línea y truco de la competición toda la comunidad está invitada a pasar un rato agradable disfrutando con este deporte extremo que poco a poco va tomando fuerza en esta ciudad Y con el agradecimiento para Casa Mauros en la calle Miranda alquiler de vestidos para toda ocasión nos despedimos por el día de hoy a continuación el programa de la Alcaldía Municipal Yo Amo a Sevilla quédense con nosotros quédense con Viva Visión a todos gracias como siempre por estar con nosotros feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal!